Y de hecho continúan las acciones de este plan control territorial. La policía y la Fuerza Armada buscan evitar que se sigan cometiendo hechos delictivos. Las labores de seguridad no se detienen. Incluso durante las noches, elementos policiales recorren las calles para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía. Son los mismos elementos de la Policía Nacional Civil quienes confirman la efectividad de las medidas implementadas por el gobierno. Estamos hablando de violencia intrafamiliar y de todo lo demás que se han dado eventos de detención de sujetos por droga y por violencia intrafamiliar con lesionados de arma blanca. De parte de la delincuencia solamente han percibido la presencia policial y lo que han hecho fue darse la fuga, huir del lugar. Pero sí, hasta ahorita no ha habido un mayor evento. En total son 17 municipios intervenidos con la fase 1 del plan control territorial. Apopa se ha considerado durante décadas como una de las zonas donde más presencia de estructuras delincuenciales existe. Lo que es a nivel Apopa, todo el plan se está dando con buenos resultados de detención de sujetos que andan dilinquiendo de mara y de pandilla. ¿Se puede decir que sí se está previniendo el delito aquí en Apopa? Por el momento sí, se trata de cubrir todas las emergencias que se tira vía radial, telefónica y sí, se le está dando cumplimiento. Agentes que viven en carne propia los riesgos de la lucha contra la criminalidad sostienen que durante los últimos 20 días, con el refuerzo en los patrullajes y los planes de prevención, la criminalidad va a la baja. Según cifras oficiales, durante los primeros meses de 2019 se registraban hasta 15 homicidios mensuales en Apopa. Ahora las atenciones son distintas, generalmente por violencia intrafamiliar, casos que son resueltos en el momento. Para el gobierno, es un logro que en esta semana solo se reportarán cuatro asesinatos a nivel nacional. Se espera que al implementarse las primeras seis medidas de las siete que contempla el Plan Control Territorial, se reduzca el accionar delincuencial en todo el país. Con imágenes de José Delgado e información de Antonio Valladares, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.